Me he puesto shaders, bueno, shaders no, pero, bueno, aunque tengo aquí shaders, pero son como un pack de texturas, mirad, a ver, este, mirad, este no va, a ver si lo pongo igual va, pero, bueno, me he puesto este, clarity, mirad, iba mal, mirad, mirad, a ver, lo puedo hacer otra vez, me da un poco de miedo, pero bueno, mirad. A ver, esto no es ahora, mirad, me voy a poner todo rápido, mirad, para que veáis el bug que está hecho, cielo estrellado, y mirad, ahora, que está esto hecho por el demonio, está esto hecho por el demonio, esto que hace todo esto, y ahora el demonio, a ver. Tía, no va mal, o sea, sí, pero, cielo verde, hoy se ve rojo, ahí, mira, mira, míralo, hoy, el caos, espera, tóxico, ¿no? Bueno, a ver, el caos siembra por natural, bueno, vamos a quitar ya esto que me pone nerviosito, vale, creo que, vale. Ahora en teorías de que bien, y son unos nuevos series, vale, para enseñaros, y se ve todo el mundo como de otra forma, ahora es como que quiere seguir en el mundo y todo. Vamos a hacer una cosa. Ahora, con esto debería ir más bugueado y va menos, obviamente mejor. Esto es lo que probamos en el otro vídeo. Mirad que rápido es por todo Natural Land. A ver, ¿cuánto tardas en ir? Hasta allí, hasta la otra punta. A ver, supongo que borres menos, y ahora sí más. Soy Sonic. Ultra Ahayo. Emone Ahayo. Nonone Ahayo. Vale, hay que ir a la otra punta, pero... Estas son las clases que hizo Jan, este niño de ahí. Mira. Eh, Mone Ahayo. Mone, Mone Ahayo. Che, Mone Ahayo. One, One. Como canta en eco así, canta mal. Che, las que hay yo. One de hay yo. Chai, las que hay yo. Bueno, y vamos a hacer un Kentucky, ¿vale? Lo he visto en mirote y en la cama. Voy a hablar más bajito porque... Es que luego se me voy a llamar en la grabación. Vale. Y dedica a no ser más plantas. A ver. Ay, no tengo que quitarme la gallina. Ya decía yo que se me daría mal. Bueno, vamos a saltar de aquí. Ay, casi. ¿Quién es el más alfa? Aquí no intenta. Oye, se tiene que poder. Bueno, yo creo que se puede. Vamos a hacer un Kentucky, ¿vale? A ver, chicos. Vamos a hacer la última. La última. Bueno, se puede, se puede. Y diréis, ¿dónde puede estar el Kentucky? A ver si es lo que no soy de algún amigo o algo. Y decirme, ¿cómo el Kentucky no pueden ver el puticlub? Y van a decir, ¿esto qué es? Así que, ahí va un poco. Vale. Yo creo. A ver de noche. ¡Oh, qué guay! Iba a decir, al tener 6, no se va a ver tan bien. Y sí, 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 se ve. La mamadísima. Mamadísima la espada. Se ve bien. ¿Eso qué es? ¿Y por qué se ve así si se oslaba? Se ha añadido 11.650 al tiempo. Uy. ¿Ya la he cagado? Ah, no, estoy muy resistente. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué se ve mal así? A ver, algo no estará cargado. Tío, se ve fatal, mira. La cárcel Rubius se ve fatal, mono. Bueno, si no nos fijamos, en eso se ve bien. Y voy a decir ya, como la funde esté mal. Mirad. Espera. Si ponemos así, se va a ver mal seguro. Ah, pues no. ¡Ay, el lobo este! ¡Tú, lobo, ven aquí! Baggy, ven aquí. Vamos a llevar la casa primero. Uy, no hay ningún tirón, ningún bujo. Se ve un poco así. Muchos dirán, pero para mí es un pensaje. A ver. Telepórtate aquí. Tepeate, hombre. El lobo este no se tepea nada. Joder, este lobo, el día de hoy... Aquí no. Aquí sí, ¿no? Tampoco, tío. Este lobo, ¿qué le pasa? Ni aquí. ¿Dónde está este lobo? ¿Dónde está este lobo? Para casa. ¡No! ¡Vamos! Hostia, un murciélago por ahí. Perro, vamos. Perro, vamos, vamos. ¡Ya que...! ¡No! Que se nos mata. ¡Vamos, Baggy! ¡Vamos, Baggy! Joder, mira que eres torpe. ¡Vamos! Un poco por la... ¡No! ¡Te vas a matar! Sumba. Vale, no, no, no. Mierda, que así te matas tú. Cinco de vida. Vale, vamos a intentar aterrizar en el agua. No te mates. Ya aquí se puede matar y adiós lobo, ¿vale? ¡Guau! Esto es vida o muerte. El lobo este podría morir ahora. Esto es vida o muerte, chicos. ¿Qué hago? O sea, obviamente lo quiero salvar, pero ¿dónde está el agua? Mierda. Eso es tu modo. El dragón. Agua. Baggy, vas a sobrevivir. Si no te puedo... Si no te puedo regenerar. Oh, oh, los árboles se ven mal. Bueno, realistas, como si fuese otoño. ¡Ah, que no es agua eso! Joder. Pues los árboles se ven mal. Ah, no. Es lo que nos ha regenerado. ¡Claro! En un árbol, Baggy no va a morir porque tengo un mod instalado. Mira, mira, mira. Mira, se rompe el árbol. ¿Ves? Baggy está salvado. Bueno, salvado. Entre comillas. No, pero... Vale, Baggy. Baggy. Cuidado que no se caiga el árbol. Venga, Baggy. Baja de ahí, hombre. ¡Uy! Vale, menos mal. No se nos ha matado. Baggy, ven por aquí. Ven por los... ¡No! Cuatro de vida. Baggy, vamos. No, puta guardia. Vamos, Baggy. ¡Hostia! Joder, la guardia que estaba aquí... Aquí estaban los chocos antiguamente. Vamos, va... Bueno, vamos... Vamos con el que se va a salir la familia. Toma, Baggy, aquí, tío. Nosotros no vamos a hacer un Kentucky, pues eso. Baggy, vamos con nosotros. Bueno, quédate aquí mejor porque... Quédate ahí, Baggy. Wilson. Wilson. Quédate ahí. Apuesta con escáner F. Hola, Markely. Ahora me estoy fijando... Bueno, me fijé, pero ahora me estoy fijando... Que las gatas... Bueno, las... Canela y Wilsona se llaman así... Y Rubial es un poco, pero Canela y Wilsona se llaman así... Canela y Amurto, pero Wilsona se llama Wilsona porque yo solo puse un nombre de un youtuber. Y menos mal que no han dicho de cambiarla de nombre. Menos mal Wilsona. Menos mal. Y se ha caído encima con ese. Bueno, ¿vas a hacer el Kentucky o qué queda mucho? Oye, creo que esto estaba lejos. Mira a los perros agresivos ahora. Aquí están los animales lejos. Hostia, una víbora por ahí se va a comer a todos. Menos mal que es pacífica. Vamos a hacer... Ay, tío, se ve muy incómodo el Shader. Se añadió 17.897 al tiempo. A ver si es verdad que la amistad se tiene que acostumbrar al Shader. Qué bonito si aún no nos chocamos con los Shader, bro. Eso sí es verdad. ¡Muere! Bueno, vamos a hacer el Kentucky que nos estamos enrollando. Enrollando. Como siempre, podéis adelantar un vídeo, me da igual. Creo que tenía amarillo, ¿no? Y por último, blanco. Qué broma, blanco se escribe así, hombre. ¿Quién es vago aquí? Vale, vamos a hacer un KFC. Pero primero habrá que aplanar, tío. Así no me gusta. O sea, sí me gusta, pero... Hay un... Mucho bug, no sé, tío. El Shader, no sé si se va a quedar así, aviso. Vamos a hacer así. Tío, a mí me había gustado con su Vortex, pack de texturas. Aunque los chocobos... Aunque los chocobos queden por ahí, hombre. Vamos a hacer aquí un mundo plano, como Dios manda. Bueno, como yo mando, no como Dios manda. Esto es un truco también, ponerlos... ¡Ah! Qué guay, encima está la medida de esto. Que aquí igual puede haber muchos y enemigos tochísimos que pueden romper todo, sí, pero... Estoy en modo pacífico, mira. Le podía poner al candado, pero no. Pero a ver, vale. ¡Venga, vamos! Tío, Sandy, ponerlo y ahí... Vamos a hacer un mundo extra plano para poner figuras. Ay, no, aquí no, tío. Estoy mal... Yo creo que por aquí lo vamos a romper. ¡Bus! Vamos por aquí, vamos por allá. Yo creo que esto se va a romper al fin y al cabo porque... ¡Bus! Hay que dejar que esto ca... ¡Cule rompe todo! Y rompe todo. Y esto ya lo rompe todo, realmente, mi pequeño. Bueno, esto ya lo rompe todo. Yo quiero así menos árboles con este pack. En verdad es que yo, viendo a Mian, comiendo a San Jacobos, con este pack... Espera, eh, mirad. Con este pack... Hace cinco años. Se me ha pegado esa canción, oye, ¿sabes? Cuando se te pega una canción y no te la quita de la cabeza. Pues sí, exacto. ¡Hace cero segundos o hace cinco años el vídeo! Pues... ¿Voy si me ha pegado una? No es una canción y no te la quita de decir eso. Pues mira, pues eso... Es que a día de hoy si juego a Minecraft también le da igual a los series. Pero es que yo, tío... Quiero modernizarme. Soy demasiado moderno. Vale, yo creo que el KFC ya llegaría, obviamente. ¡Vamos, coño! Wilson. 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 Luis, si lo dices... Wosana, no te va a entender ni te va a hacer caso. Lo único que va a hacer es asustarse, huir y pasar de ti, amigata. Luis, no vamos a asustarse. Juan y empezar. ¿Ya los chocos están invadiendo? ¿Están invadiendo ya? Es que hoy he salido de clase más antes. Vamos, hombre Chiquillos Mierda Ahora tienes que esperar todo el vídeo Para que yo no rompa Tío, parezco no jugando al Minecraft Pero no lo soy Oye, pero, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué va mal? Hostia, va con un retraso en Minecraft ¿Qué más retraso en Minecraft? Dios, me va a quedar este Para que yo no lo aguanto Yo no lo aguanto O sea, prefiero el Swartex Sin shaders antes que esto O sea, para ya tener Finalizar la ciudad, pero Hostia No, aquí no te caigas Ah, claro Chicos En este hierba Por aquí puedo hacer algún centro comercial Que susto me han dado La Ecolalia Stay here Follow me Stay here Eso, y Aleja Stay here Ahí Pues bueno, ha sido un Kentucky o algo Porque no sé lo que hacer hoy Obviamente un Kentucky Joder, tío Me está tocando los huevos Hay unos niños en el patio Y les he tirado Hay hojas Buah, esto no parece Mi mundo Qué guay Obviamente eso es construido Con esta masiva Estructuras Ya se está haciendo de noche Ya va a llover Bueno, vamos a hacer rojo aquí Como dice Blancana Hola figuras Este es el canal De Mirote y Blancana Hola Yo soy Peppa Pig Y este es mi hermanito pequeño Esta es mamá Pig Y esta es mamá Pig Peppa Pig Esto va a ser una casa Pero está bien Vamos a buscar presas Que son niños Bueno, os vamos a buscar Esto puede servir así Creo que sí El Kentuckycito Se puede hacer una pisteria Pero no Por la forma ya que le estamos haciendo Y eso ya no Vamos a hacer un Kentucky No se ha llevado tiempo, vale Pero Se puede Es que tengo unas ganas de comer No se sabrá Vamos todos a jugar Vamos todos a cantar No, 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 no Vamos todos a cantar Os imagináis mi casa De suelo falso Que haría un poco mal De suelo De suelo salta Kentucky Ooooooooh Que suelo Por... Agresita Graba A Beto No No, a Beto No, a Beto No, a Beto No, a Beto Bueno, a ver El Rocano Esto queda muy rústico Muy pobre No, me gusta Pero no, no El maestro Obviamente Si me quedase Con los packs de textura Se me acabarían Olvidando los bloques Y pondría igual Por ejemplo Cabezas de Wither De suelo Con tal de que quede bien Pero no me voy a quedar Con esto Porque No, no me convence Pero bueno Para el video de hoy Está bien ¡Qué chulo queda! Este voy a el Minecraft Pero... No sé, tío Pues si me lo quedo Se ve como Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo algo En la realidad Lo bueno es que esto Va atrasado Venga Uy, uy, uy Quedan más jero de la boleta A ver que no haya ningún error Error Repartir Artir 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 Mastir Repartir Que el artir Repartir Puedo hacer Así Así Y ahora un bloque Más de alto Nada por decorar No, la voy a liar Es mejor hacerlo así Que hacer otra cosa Venga Y ahora aquí Hacemos la guinda del pastel La guinda del pastel El picabuzido Halloween Me decía que faltaba algo Eh, eh Conmigo no te meas Qué guay queda El cuerpo del alcalde Hay que poner aldeanos Vamos a poner aldeanos Para que visiten Pero ahora de momento No sé si ahora esto será Con ando Bueno, vamos a poner aldeanos Es un vago que no escribo Vamos a poner No Claro, es que por aquí Sé que no he puesto esto Por lo menos nos han salido Por lo menos nos ha salido Una guardia Que por lo menos Para allá abajo sirve Eh, qué agresivos Ya es de noche Se ha añadido 17.64 Al tiempo Las gallinas Y el frío Pones una chamarra Que es lo hombre Sus plumas Ya le protegen Obviamente ¿Cuál es el KFC, tío? ¿Cómo pongo el logo? Vale, voy a buscar KFC en Minecraft O por lo menos El logo ahí Por lo menos ¡Eh! Ya no me sale nada ¡Nada! ¡Nada! Nada Ya, es que este es de mirote Blancana Ya me lo vi Pero KFC, KFC, KFC KFC, KFC, KFC Esto tengo que hacerlo algún día Voy a hacer la de Noob XD Ay, no voy a poner aquí Hostia, espero que me pepa Aunque sean pequeños Me la subo No tengo miedo No tengo miedo ¿Has de dónde? Es que aquí ¡Oh! ¡Oh! Tío, aquí no cabe Si no me cabe No tengo que ponerlo en medio Que no, no espero Venga KFC Sí, sí, sí me cabe EF EF ¿Pero a mí qué me pasa? KFC ¡Ya está! ¡Qué onda, hombre! Esto se ve muy en Noob Y esto no se aprecia Una K Venga la KFC Hostia Y aquí van los cristales Y de todo Y alienos por aquí Obviamente A ver Y la La K Que molaría así Pero Claro A ver Podemos hacerlo más Para aquí Podemos hacerlo más Para aquí Yo me estoy aquí Liando ya Noo KFC Yo iba a hacer una T ¡Feranfluo! ¡Feranfluo! ¡Momo! Y si ya van al suelo ¿Qué pasa? Tiene un problema, ¿no? Venga tú Quítate de aquí ¿Por qué me sale tan mal Todo a mí ¿Por qué? 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 Esto no se aprecia Una K Yo Como Hacía Las K Si yo las hacía Bien KF ¡Facebook! A ver Se aprecia un poco Que es KFC ¿Sabes? Ahora Abre aquí Una persona Podría hacer un pollo Pero Sería un poco Infantil Y de hecho Creo que me va a salir Bien la persona Toma De dos caras O sea Digo De De así De dos caras Esto es lo que es Para que haga el pollo Bien Si no sería Muy pollito Y muy fino Pero ¿Por qué Me abojo esto? Ay La terracota Vale Bien Ay La terracota Ay La terracota Agarra del cuello Y la Re bien Vale Vale Aquí haremos la carita Algo Ah bueno Queda un poco No Pero Es aceptable Va a ser como Una cara de forma Mira Ah no Pues no tanto Ya se pone a llover Se ha añadido 17300 O la espadita Y al frío Precipitación Activada Barra Desactivada Vale Vale Esto vamos a hacer así La boquita Hostia pues nos está quedando chulia Y más huele El gorrito De cocinero Que nunca falle Y por fin tendríamos un Kentucky Yo digo Me va a quedar fatal Y no Hay que se ver Que ahora falta Lo de dentro Esto un poco más bajo Que los de Kentucky Son un Más Al fine Para ser una señora No me jodas ¿Tú qué Hago ahora con esto? Joder Una señora Total Luego no he tenido Que poner Antes una mancha Obligatoriamente Que luego Joder Esto me hace Una señora Y si le hago así Parece cruces Mira Si le hago así Parece cruces Ah Y si le hago así Va a hacer una coleta Aclaro Soy tonto Vale Y ahora La varita Escobeditos Una mierda Si parece Si nos ponemos así Hace un paio Andal Es importante Ponerse Andal Pero Yo no me pongo Es como que Es que fumar Y yo Fumo Que Toma Toma El KFC Que esto parece Un babero Hay que ponerlo así Y ya tendríamos aquí Con los shaders Se ve muy mal Ves Se ve un poco mal Aunque se ve muy bien Para ser shaders Ojito al lato Al gato No al lato También al gato Pero al lato Joder Ni haciéndole un ventana Al gigante Aquí se ilumina Esto y yo Veis Es que los shaders Iluminan un poco Como los de Vegetta Yo creo que Se iluminaría Mucho que haría No hay Lo que flotando Aunque dice El minecraft De la tablet Que no hay que dejar Árboles flotando Joder Que mala suerte Y ahora que La Wilson La Wilson La La ¿Cómo se dice? La Cane Wilson La Wilsonela Canela Wilsonela Venga Este manda A KFC La gaviota Steven se va A KFC Nos falta algo Niños Solamente Es hacer así Y tapar la cara Y tapar la cara Porque no es un búho Es una estatua Y tanto Serte mirando Para allá Hostia Yo te quiero Mirando para allá Que es el macho Al fallo Hostia Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Y que pasaría Aquí en el minecraft normal estaría iluminado Pero aquí aparece un zumbis O como Que es un shader Que tú solo ves Y jugadores se lo pueden ver Los zumbis no aparecen No sé si me explico bien Aquí En el minecraft normal Estación super iluminado Guay Pero al ser shader Esto no se ilumina Pero los zumbis lo ven igual Aquí se spawnaría En los zumbis Hasta Así Yo creo que sí Y encima me daría Vale Porque lo he hecho así Y si puedo hacerlo Así estoy dando el culo Y por lo menos bueno Como un minuto en la cama Así No sale bien En el Kentucky La miniatura Por ejemplo Porque imagínate Bueno Si un Kentucky Luego le cambio las texturas Pues va a salir mal Pero Me meto edición ahí En el mucor Por ahí Mi padre se ha ido Porque no soy el minuto Que en el sofá Que es un minuto Hostia Podemos Llevar a una richa Rastrana En el Kentucky Como es un pollo Vamos a hacer Chocoba a la plancha Que hay muchos Vamos a meter uno Vamos Que broma Y no me lo embrollo Es un pollo Opendedor No Como dice una música Tintiri Tintin Que hició Tintiri Tintin Opendedor Tintiri Tintin Opendedor Mierda Ojo La puerta La puerta Está Está Más segura Que mis huevos Mira la puerta Está ahí La puerta La puerta Peña La puerta La puerta La puerta Como esto es un poco tonta Y se mete a la Kentucky A dormir O a protegerse Mira Vais a ver Vais a ver Estas son eléctricas Mira Haces de noche En que Este pacífico Coge miedo Vais coge miedo Coge miedo Eh que se nos cae Mira mira Como coge miedo Se ha ido por ahí Se ha ido por ahí Mira ¿Eh? Se ha añadido 11.7 Esto que se ha dado Con el tiempo Tú Que aquí yo soy el macho Alza pollo Se ha metido por aquí ¿Cómo se ha metido? A ver Espera No se había metido Por ahí Porque por ahí No se puede Por aquí Obviamente Sí pero Mira la La pepera Ahí Vamos a hacer Una cosa Mira Se ha añadido 11.482 Se va escorriendo ¿Qué hija? Se ha añadido 1.713 Al tiempo Se ha quedado Como que da Mira 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 que truco Solo en Kentucky Fried Chickens Solo el que hayáis Con el otro Bueno Vamos a hacer Ahí la miniatura El choco No es así Pero No Mira Como hace El Kentucky Se ha añadido 11.474 Se va corriendo Mira Ya está ¿La veis ahí? ¿La veis? Ahí lo que os decía Se ha escondido Pero le doy aquí Mira lo que hace Se traba Pero mira Es como que se tepea Espera Ahora no Espera Oye Encima Esto es Esto es Lo que se tepea ¿Veis? Y se tepea Espera Ahora no Ahora no tiene 14.474 No te lo mira Ahora Se ha añadido 11.919 Al tiempo Tío Bueno Ay no Justo Mira Se va ¿No? Igual se ha ido Ahora Igual está Ahora A 10 metros Pues mira Ahora Aquí Igual no le da Seguir Bueno No voy a apujar El tiempo Que si no Ah si estaba Aquí en todo momento Pues tú vas a vivir En Kentucky ¿Vale? Espaldazo de regal Y adiós Deja Otro De vida Aquí está El Kentucky Del coronel Esto no va a hacer Ni mi mundo Pero si es Si es Y podré hacer Keywords Por arriba Algunas islas Pero bueno Algunas islas Kentucky Coronel Fresh Chicken Ya estaré aquí Adiós Vámonos Es que está ahí El coronel Del Kentucky ¿Esto qué es? Ah Ah Esto lo habré Construido yo Y mira Aquí mi villa El Chocobito Hay El Chocobo Con shaders Que guapo Las patas No os fijéis En las patas Horrorosas Fijaros Un poco En el cuerpo Y en la cabeza Mira Un poquito En el cuerpo Aquí Míralo 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 Que es precioso En la madera Fijéis Porque eso era Antes negro Qué precioso Hay Sign El Chocobo Como de buena suerte Me lo voy a poner Yo aquí encima El Techichu Chocers Amigos Amigas Amigas Me voy a quedar Aquí hasta las Dos de la mañana Aquí metido Aquí metido En mi habitación Por eso no acuerdo Porque me voy a viciar Como un loco Ahí hasta las dos No voy a salir No voy a salir De mi habitación Hasta las dos Me voy a viciar Aquí a jugar Al minecraft Y no voy a salir De mi habitación Juego a minecraft Hasta las dos De la mañana Y no voy a ir